Antes una fábrica de tabaco, ahora un centro de vanguardia para las letras y las artes visuales. Es la historia resumida de la ciudad de los libros y la imagen que albergará el edificio de la Ciudadela en el centro histórico de la capital mexicana. El inmueble albergó en 1807 la Real Fábrica de Tabacos. Más tarde pasó a ser fortaleza militar, prisión, fábrica y depósito de armas, hasta convertirse en 1946 en la Biblioteca de México José Vasconcelos. En 2011 la biblioteca cerró sus puertas para dar paso a un ambicioso proyecto de remodelación en el que se han invertido 41 millones de dólares. El nuevo centro cultural estará dividido en cuatro patios, el de los escritores, el de lectura, uno dedicado a la imagen y uno al cine. Juntos suman más de 500.000 libros. El centro abrirá sus puertas el próximo 21 de noviembre con la entrega del primer premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria, al peruano Mario Vargas Llosa.